Tras someter al único guardia, un grupo armado irrumpió en la tienda Dipepsa ubicada en el barrio Zapotal de Acayucan y consumó el robo del cajero automático Vancomer. El robo ocurrió minutos antes de las 7 horas de este martes sobre la calle Altamirano entre Antonio Plaza y Flores Magón a unos 200 metros de la comandancia de la Fuerza Civil. En la ciudad de Jalapa se registró un accidente la mañana del martes en el que se vieron involucrados seis vehículos. Las fuerzas de tarea reportan un autobús de turismo, dos vehículos particulares, una camioneta de revilas y dos taxis. El accidente tuvo lugar a las 9.27 horas en la carretera Banderilla-Jalapa a la altura de la Colonia 21 de Marzo. El autobús de turismo se quedó sin frenos, chocando contra dos taxis, una camioneta y un auto que se incendió, arrojando un saldo de dos muertos, 14 heridos y ocho canalizados por los grupos de auxilio a hospitales. Por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en agravio de una menor de edad, el juez de control de la Unidad Integral de Procuración de Justicia dictó el auto de vinculación a un masculino de 18 años. El ahora detenido responde al nombre de Abdiel N., quien enfrenta el proceso penal como probable responsable del delito de privación de la libertad. Una camioneta que fue robada en la Colonia Iquiza fue localizada horas más tarde en la Colonia Luis Echeverría. La unidad es una Toyota tipo Tacoma, color gris con placas CY65-66A de Chiapas. Fue localizada abandonada en la calle Aldama, esquina con Francisco Villa. Dicha camioneta fue dejada en ese lugar por un par de sujetos desconocidos quienes se retiraron del sitio caminando para después subirse a otro coche y emprender la huida. Un trailer que circulaba sobre el tramo carretero denominado kilómetro 13.5 estuvo a punto de terminar volcado luego de que otra unidad pesada se cruzó en el camino del conductor y este tuvo que hacer una maniobra repentina. Lo anterior tuvo lugar en el carril que comunica la autopista Veracruz-Cardel con el recinto portuario, donde la pericia del trailero fue la que logró evitar que su unidad que llevaba carga acabara sobre su costado. Mediante redes sociales se dieron a conocer imágenes de un taxi cuyo conductor presuntamente robó los tapones de otro vehículo de modelo similar cuando se encontraba en el estacionamiento de Plaza Las Américas. El agraviado pidió el apoyo para dar con el paradero del responsable o bien al menos para darle un escarmiento y que no vuelva a andar de mano larga, pues quedó captado cuando huía con el botín. Amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en el interior de un plantel educativo situado en calles de la colonia Pascual Ortiz Rubio, donde no solo aprovecharon para robar dinero y cosas de valor, sino también para vandalizar. Fue durante el transcurso del pasado fin de semana cuando los ladrones lograron irrumpir en las instalaciones de la Escuela Veracruz Autismo AC, que como su nombre lo indica, se dedica a impartir clases a niños que viven con dicha condición. Una joven mujer se salvó milagrosamente de haber sido asesinada por su expareja en días pasados, por lo que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y exige que se le detenga para que pague por lo que hizo. La víctima, identificada como Odalis N. de 21 años, fue brutalmente golpeada el pasado 18 de septiembre e incluso dio a conocer que su agresor trató de cortarle el cuello con un cúter, pero logró huir y pedir ayuda. Imagen del Golfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!